Vámonos por la lucha pacífica, ese es el México que queremos, la lucha pacífica, de resistencia pacífica. Nosotros le decimos al procurador que se ponga las pilas o que se vaya. Su tarea es atender los reclamos de seguridad en la sociedad. Los ciudadanos, el 43x43 exige justicia. Y convocamos a construir una agenda nacional de manera humilde, porque el problema en México son los egos. A todos los niveles de la justicia está por los suelos. Entonces tenemos un pésimo gobierno y lo que ojalá y no, pero lo que están provocando es que el pueblo en general se enfurezca y pase a lo largo. El gobierno, por igual, acompaña a la sociedad mexicana en este sentimiento de duelo. A Yosinapa también, y hay que decirlo, es un llamado a la justicia, es un llamado a la paz y a la unidad. No a la violencia ni a la confrontación. Es inaceptable que alguien pretenda utilizar esta tragedia para justificar su violencia. No se puede exigir justicia actuando con violencia.